Proyectos encaminados a fortalecer el microemprendimiento son los que lleva a cabo la Dirección de Desarrollo Social del GAT Municipal de Tena a favor de los grupos de atención prioritaria, principalmente en las comunidades. Uno de estos proyectos dio inicio con el acto de inauguración en la comunidad yuxupino, donde arrancó la capacitación a 26 participantes con el taller de orfebrería dirigido a jóvenes, mujeres y adultos mayores, cuya actividad económica ha estado vinculada al lavado de oro artesanal y a la atención al turismo comunitario. Qué mejor que sería tener yuxupino como referencia aquí en la provincia, tener este mercado. Es compañeros y sencillamente yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes en ese lapso que tengamos de aprendizaje, que ustedes ya puedan elaborar ya unos cuantos artículos. Y vamos a utilizar no solamente lo que son las fuellas tradicionales, sino vamos a hacer una innovación utilizando las semillas de aquí, porque hay unas hermosas semillas, tienen vistosos colores. El acto contó con la presencia del alcalde de Tena y más autoridades cantonales y de la comunidad, así como los participantes, que serán beneficiados con esta capacitación, para lo cual esta entidad realizó la entrega de todos los materiales y materia prima a ser utilizados en el desarrollo del curso, así como también la maquinaria, esta última en calidad de préstamo, mientras se consolida el proyecto. Este taller novedoso, nuevo, por primera vez que se va a dictar, pero eso es lo bueno de que también nosotros escogemos a personas que saben de esta materia, un hombre que conoce, que sabe, que todo el tiempo está en este trabajo. Así que aprovechen, aprendan todo lo mejor que fueran. El curso tendrá una duración de 100 horas y será dictado de lunes a viernes, en horario de 15 a 18 horas, consolidándose como la primera iniciativa en esta rama, desarrollando la arrollada en el cantón, ALI TV, la Televisión Pública de Napo.